La calle Vargas Torres siempre será una arteria principal del cantón San Francisco de Milagro. Pero el tiempo ha hecho que una parte se malogre, los baches llenos de agua son evidentes y por ende los automotores son los más afectados. Pienso que ahí en la alcaldía digo que falta de liderazgo, no saben coordinar porque de todo esto, miren que vinieron parchando, parchando las calles y estas calles se saltaron, pasaron a la siguiente cuadra. O sea que digamos no hay un control por alguien que sea digamos para que vea que hagan las cosas bien. Al parecer el departamento encargado del mantenimiento de las vías del cantón no ha realizado un trabajo organizado ni óptimo. No le dan mantenimiento, pues veo que tengo como 4 o 5 años trabajando aquí y toda la vida he visto esos baches, esos huecos ahí, no han arreglado, no hacen nada las autoridades, no sé, el alcalde, los que están encargados de las obras. No es que solamente parchen y parchan nomás y no las arreglan como tienen que arreglarla, porque si hay un huequito lo parchen y ahí a veces dejan el hueco y ahí lo dejan. No le dan mantenimiento como tienen que darle. Por eso que aquí, ustedes vienen las motos, a veces uno no da cuenta ni los huecos, mal varado se va de cabeza. Hoy le apuestan al burgomaestre electo que realice una labor organizada y sobre todo que atienda las necesidades de la gran mayoría milagreña. Que tomen atención, digamos que todos merecemos, digamos todos pagamos impuestos, todos merecemos tener una calle bien arreglada. Al nuevo alcalde que mantenga las carreteras buenas, en buen estado, que le haga mantenimiento con alfalto bueno para que duren. Los resultados dieron una luz de esperanza y poder hacer de esta tierra el milagro que queremos. Conectados contigo.